Lamentamos la espera. Buenos días. Soy el representante de Misa Misa Kanishimoji, también conocido como Mochi. Señor Or, señor Shimura, es un placer verlos otra vez. Buena suerte, Misa Misa. Bien hecho, Mochi, tienes talento. Iremos a celebrar una vez que te hayan contratado. Creo que no soy bueno para esto. Muy bien, creo que tú y yo no nos conocemos, Misa. Mi nombre es John Wallace, consejero del Departamento de Publicidad. Mucho gusto. Gracias, es un placer conocerlo. Esto parecerá repentino, pero seré honesto contigo. Hablamos de ello y ya hemos decidido que te contrataremos. Pero antes de hacerlo oficial, queremos aclarar unas cosas. ¿Sí? Investigamos tus antecedentes y según nuestras fuentes, un ladrón mató a tus padres en un robo. Idolatras a Kira porque mató al sospechoso. ¿Es cierto que viniste a Tokio para encontrar y conocer a Kira? ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde escuchó eso? Temo que no puedo contestar eso. La información es fidedigna y creo que la confirmaste. Por tu expresión, asumo que esos son los hechos. Kira, no pensé que investigaras todo eso. Además, estás ocultándonos algo, ¿no es así? Algo que preferirías que no se supiera. Bien, aquí hago una pausa y luzco nerviosa. Al parecer, el detective L te arrestó por un tiempo. Queremos que nos digas la historia de lo que pasó. Sería un problema que la nueva vocera de Yotsuba fuera Kira. Sí. Agradeceríamos que fueras honesta con nosotros. Ah, está bien. Entiendo. Les diré todo. Sí, me arrestaron para interrogarme. No sabía que fuera L, pero me hizo muchas preguntas sobre Kira. Pero no soy el segundo Kira y nunca lo fui. Me liberaron porque se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con Kira. ¿Lograste ver a la persona que te capturó? No, me vendaron los ojos todo el tiempo. Pero si te hizo preguntas, habrás escuchado su voz, ¿cierto? A través de un altavoz con filtros, así que... Vamos. ¿Qué es esto? ¿Una entrevista de trabajo o un interrogatorio? Cuanto más durará. Voy al baño. Tienes razón. La entrevista se desvió un poco. Nos disculpamos. Perdón, ¿es posible que vaya al baño también?